Última fila Oye Clara, tú también estás enfadada con las nominaciones de los Oscars y si es así Barbie tiene que ver con ese enfado Sí, Barbie tiene que ver con muchos sentimientos en mi vida y con el enfado también porque es verdad que yo estoy en la línea de la gente que piensa que vivimos en el mundo de Ken porque ni Greta ni Margot están renominadas mis amigas pero bueno es verdad que también el cine europeo yo creo que está, podemos estar contentos entonces no sé, no sé qué decirte Yo te dije que me iba a prometer no estar tan atento a las a la temporada de premios pero yo me sitúo más en los que defienden que ahí está por ejemplo la anatomía de una caída que es una película que habla sobre la institución del matrimonio dirigida por Justin Triet que también está nominada y Sandra Guler Hemos hablado de Justin Triet y de Sandra Guler creo que durante los cuatro o tres o cuatro últimos programas y has visto el vídeo que sale ella llorando o sea que él está ahí como en un Mac viendo las nominaciones y se pone a llorar No la he visto Yo he visto el de Pablo Berger También me encanta, me encanta Exactamente Es que mira, podríamos estar horas, horas solo viendo vídeos en plan no va a querer nos nominar eh que sí, qué ilusión Nos hemos prometido no hacer tantos premios esta temporada Sí, eso es verdad Pero esta semana tú me traes ¿Qué me traes? A ver, no te traigo nada de premios nada de satubillas nada de alfombra roja te traigo más linoleo y calentadores porque vamos a hablar de danza porque aún estamos tú y yo discutiendo qué significa la última escena de un amor y la semana pasada de repente vimos Slow una película sobre una pareja que es sexual y ella es una profe de danza y que de repente la danza y el cuerpo cobran tanta importancia y ya se nos han activado todas las preguntas de oye, ¿es la danza trendy en el cine de ahora? ¿O qué significa de repente este movimiento de cuerpos o son de la música? Así que hemos hablado con Mauricio Pérez Fallos que es bailarín y coreógrafo a ver qué nos cuenta él de cómo ve la danza en el cine ¿Tú qué tienes por ahí? Yo te traigo Rodeo una película que empieza o sea, que se estrena este viernes en cartelera una película francesa dirigida por Lola Quiborón que es una especie de Fast and Furious con protagonista femenina es una joven adaptada que mal vive por decirlo de alguna manera se mete dentro de una especie de gang de carreras de motos ilegales y pues bueno ahí irá viendo las cosas que suceden hay un momento de Fast and Furious ya te lo digo pero bueno vamos a intentar destiparlo un poquito sobre todo porque ganó tanto el premio Jury Cope de Caer en Anselt & Regarde en el Festival de Cannes también ganó en Sevilla a Mejor Actriz y bueno pues la desgranaremos un poquito más aquí estamos Álvaro Devis Clara Corría y tú que nos estás escuchando esto es Última Fila programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast Acomódate que empezamos Este viernes llega la cartelera Rodeo la ópera prima de Laura Quiborón que destacó dentro de la sección Anselt & Regarde del pasado Festival de Cannes y también se pudo ver en el Festival de Sevilla Quiborón cuenta la historia de Julia una joven apasionada por las motos que va trapicheando para ya no ganarse la vida sino simplemente sobrevivir manteniendo su capricho por el motor desclasada y sin aspiración de nada a la película le ahorra varios conflictos después de participar en una quedada ilegal Julia se meterá de lleno en una gang de moteros en la que vivirá la violencia de meterse en un mundo masculino y clandestino es decir hostil por una parte y sin posibilidad de protección por otra los robos con los que va consiguiendo sus motos acaban siendo el modus operandi del grupo pero pronto eso escala y el peligro se va acercando la historia de Quiborón tiene varias fortalezas y otras tantas debilidades en las primeras un poder visual en el que en un mundo como las motos y los bajos fondos habría sido muy fácil caer en un efectismo que además tendría una carga política negativa importante la definición de Julia como personaje pues es muy esencial muy visceral y apenas en una subtrama se deja entrever cuáles son sus valores y cuando preguntas por qué tampoco no hay background ni trauma es decir el trauma está o eso supones pero la película no tiene ningún interés en contarlo Julie Ledru la actriz que interpreta Julia lo hace de manera excelente y de hecho todas las interpretaciones son más que notables otra vez teniendo en cuenta que habría sido muy fácil caer en excesos dramatismos y volumen alto Quiborón prefiere vaciar y dejar respirar la historia antes de que la suma se vuelva intratable la decisión evita problemas pero también le quita potencialidad a la película poca gente quedará insatisfecha por verla pero muy poca también la recordará o volverá a verla en la falta de ambición tal vez se dibuja un camino por recorrer para esta directora Pues como decía antes en última fila parece que siempre tenemos más preguntas que respuestas para qué nos vamos a engañar y es que aún estábamos Álvaro y yo diciendo el baile final de un amor que significa final feliz final triste es necesaria esa escena que en el libro ni está ni aparece ni se le espera pues bueno mientras hablábamos de esto ya no estábamos ahí de repente la semana pasada se estrena Slow y vamos a ver una película de Sam Dan que es muy mona pero que en la que la danza y el cuerpo y la comunicación corporal de repente tiene muchísimo significado es una peli que pues bueno refleja bastante también bien el día a día de una bailarina que está como más alejado de esos cliches de chica pizpireta de baile contemporáneo o de adolescente de ballet con una profesora muy dura de repente parece algo muy danza valencia muy festival de sentidos de pues eso de día a día más allá de escenas épicas de baile pues como Call Me By Your Name la de Love Actuali te acuerdas que va por ahí bailando en gallumbos el presidente y le pillan o la mitiquísima de Pulp Fiction pues hoy queríamos hablar más sobre la danza y el mundo del cine y también su representación y para ello pues hemos hecho un pequeño cuestionario a Mauricio Pérez Fallos que es bailarín y creador de danza contemporánea para ver si el cine hace justicia a su día a día para empezar queríamos saber si hay alguna película o escena en concreto con la que se haya sentido más identificado como cuál cree que refleja mejor la realidad de la danza voy a decir el documental de Pina hecho por Wim Benders porque bueno es verdad que recuerdo verlo hace 10 años ya cuando se estrenó por allá por el 2013 y sí que es verdad que yo recuerdo enamorarme completamente de de toda la obra de Pina pero también de los propios bailarines y del documental además se dio la suerte de conocer a varias personas que participaban y es que lo que había en el documental era su día a día entonces quizá es la representación más en la que más me he sentido apelado porque también la he conocido hay nuestro buen amigo Wim que es que tiene pinta de ser un amor de señor el Wim Benders o Bim Benders no sé ya cómo se dice pero Bim Benders bueno desde aquí un besito porque encima está nominado ahora que hablamos de los Oscar a mejor película extranjera por Perfect Days que es una peli que yo ya llevo In My Heart para siempre y justo hoy comentaba él que se le hacía raro como estar nominado a mejor película extranjera porque es una peli en japonés pero que además le hace Ilu porque como es el país y el idioma de Ozu que es como su maestro confeso pues bueno que en ese sentido está visionado nosotros por cierto la semana que viene hablaremos de Ozu porque también nos gusta mucho así que pues bueno ahí lo dejo ahora vamos a seguir con la danza y preguntando justo lo contrario le hemos preguntado a Mauricio alguna peli donde la representación esté como más alejada de la realidad como más tópico o más clichés de la danza con la película más alejada de la realidad de la danza o al menos de la danza que yo realizo es Cisne Negro la de 2010 donde aparece Natalie Portman creo que es porque creo que hay una exageración dramática y un poco también romántica de la práctica en este caso del ballet Cisne Negro ese buen tramita sobre el esfuerzo y la danza que también me hacía pensarlo como en Whiplash de esfuérzate mucho y conseguirás lo que quieres no sé no sé yo si tienen razón en fin de Cisne Negro solo recuerdo una escena en la que ella se quita un padrastro que ¿te acuerdas? que aún me da que se quita más que un padrastro me da bastante bastante trauma y bueno para acabar como todo buen cuestionario la última pregunta va a lo personal ¿cuál es su peli preferida sobre danza? ¿realista o no? ¿con la que más disfrute? la verdad es que tengo varias es verdad que la bailarina que va sobre la bueno va sobre la vida de Lloyd Fuller o si no te diría la escena del inicio de Clímax de Gaspar Noé porque me parece aparte de una belleza cinematográfica me parece súper disfrutada pues Albert no sé si te pasa también con Clímax que a veces como dice Mauricio tiene una escena inicial brutal y luego toda la peli es una pasada que te da ganas de verla pero luego te acuerdas de lo mal que lo pasa y dices bueno creo que no voy a hacer que no voy a revisionar Clímax porque realmente es bastante agobio sí bueno yo te voy a decir que dentro del universo Gaspar Noé tampoco está tan mal Clímax bueno a ver claro si te puedes comparar con los abuelos peor nos lo hace pasar y peor nos lo hace pasar de manera gratuita o sea el Clímax es un poquito menos gratuito de lo habitual la comedia romántica de Gaspar Noé básicamente exactamente pues nada claro que fem pues recordamos que aunque no queremos centrarnos en los premios que hoy son los premios feroz es verdad que será la primera ventanita por la que ver por donde pueden ir la temporada de premios de cine español porque los Forke pues también están ahí pero a lo mejor no apuntan mucho no ponen la linterna muy sí este es como el pisoletazo de salida porque luego ya va Gaudí va Goya exactamente y los Berlanga tampoco ponen la linterna muy bueno los Berlanga son esa señora que va hablando en el bus con la linterna que dice señora señora nada ay madre mía como se canta los premios a mi lo que me encanta es una gala me da igual de lo que sea todo está perfecto pues nada te la dejo toda para ti y la semana que viene hablamos de más cosas aquí en última fila adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!